Bueno mis amigos, pues vamos a continuar En esta gran ocasión nos estamos recordando cuando tocábamos hace 40 años 40 y tantos años en las vecindades, allá en Carrera, en la Villa, en muchos lados Y en los patios de las casas donde se llevaban a cabo las grandes tardeadas Bueno, hoy estamos recordando porque ha llegado otra época de los sonidos Otra época de ambiente, así es que pues vamos a continuar y nos vamos con la siguiente roda Señoras y señores, lo clásico del sonido Tibiri, al calor de la cumbia ¡Venga el sabor! ¡Ahí la va! La música clásica de Tibiri, señores Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperanza Yo en pa' gente esperaba El momento sublime De poderte besar Yo me diría el tiempo pasar Yo me diría el tiempo pasar Tu figura danzaba a la orilla del mar Que por ella te conocí ¡Suéltame los tambores! ¡Ándele pelacas, ándele pelacas! ¡Ráscale las costillas! Ya llegó mi compadre del sonido casanguero El staff técnico Siguen igual de jóvenes que antes Al final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque rauda te fuiste Y no sé dónde estás Entre todas las cumbias Yo te busqué insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no te irás Ah, qué rico Yo veía el tiempo pasar Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Nunca, nunca uní a la orilla del mar Ah, qué rico se baila esa noche Por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, orilla del mar Más tú nunca viniste a mí Ahí está para mi compadre Chalo Ahí está para Víctor Los dices Más tú no producers Rápido一 – te veras Más tú pasas Bien Dice Cumbia, por ella ROPA